Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de YouTube, si chavales, gente de SpartanGolf, ojo puerta por ahí de mí Bienvenidos a un mapita que acaba de salir, que está muy fresquito, muy fresquito, muy bueno y es Infinite Warfare, perfectamente Esto es Black Ops 3, pero prácticamente no se ha metido Infinite Warfare Bienvenidos a Neon Nismare, ojo, bro, que detalle Madre mía, mapita que dice que tiene final del mapa, que no tiene límite de bebidas, tiene un montón de bebidas Los logos por lo visto son la leche, tenemos dobles puntos, perfecto Y os dejo por ahí en línea de descripción, chavales, para que lo juguéis, para que lo probéis, para ver si os lo pasáis como yo Y bueno, tenemos el Pagapans, y bueno, nos dice más o menos la historia de que está en una discoteca Hay un personaje, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, que está en una discoteca Y bueno, pues entre hordas y hordas de zombies intenta escapar, punto, más o menos así Y bueno, es más o menos lo que nos dice el creador Así que espero que os mole mucho, que le deis a me gusta, que le deis al botón de like Hay chavales que nos ayudan un montón, que os suscribáis Y que sobre todo, seáis felices y comáis perdices, punto Venga, vamos con el custom En principio, este arma mata mucho y tenemos muchas balas Pero tampoco lo veo tan difícil, eh Vale, cabum, madre mía, chaval, se me caen las manos los power up Pero bueno, su creador es Ayan Blasi Y bueno, pues no sé si será su primer mapa Pero me mola, tío, porque así salimos un poquito A ver, no salimos Pero vemos otras cositas dentro de Black Ops 3 Vale, también nos dice que tenemos un pequeño easter egg de bebidas Vale, botoncitos por aquí que tenemos que activar Hay una puerta ahí misteriosa que se tiene que abrir Y está guapo, tío, mola mucho Infinite Warfare, chavales Que no, que esto es Black Ops 3, chicos Esto es Black Ops 3 Pero bueno, estos creadores como hacen lo que quieren Pues súper agradecidos Dejaremos por ahí el gameplay Por supuesto, le daremos a me gusta Y bueno, a ver si somos de los primeros en pasarnos Lo complicado Porque según me lo estoy pasando A lo mejor le ha empezado a saber Yo he venido de currar hace un ratito Y bueno, pues me lo he encontrado Y he dicho, venga, pa' mí Vamos a meter un punzón actual Dentro de la fiebre del concurso Que todavía los hay por ahí No sé si me falta así alguno muy bueno Que merezca la pena jugar Y o bueno, así para llenar un poquito de tiempo No lo sé Todavía no he visto ninguno así más Que me llame la atención Creo que los mejores ya los hemos jugado Por lo menos los cinco mejores Que yo creo que van a ser Y no sé si jugaremos alguno más Vale, o sea, a lo mejor Pues por la risa Si vemos que no ha salido ningún gusto Que así más o menos Que merezca la pena Que todos merecen la pena Porque todos los creadores Se merecen su respeto Y esto es trabajo de gente Trabajo gratis Vale, a ver la máquina de muerte Pero ya me entendéis Si hay alguno fácil O en plan que no tenga final del mapa Pero bueno, quiero traer también Para el viernes y el sábado Que los tengo ya grabados Esos los tengo grabados Pero van a ser viernes y el sábado Del creador de... Ya lo dije el otro día De The Last of Us Ha sacado un par de custom ahí No los ha terminado Inspirados en The Walking Dead Y... Tío, me mola mucho No tiene final del mapa Lo he probado con el mod Pegasus Para hacer una pequeña extracción Como pues para terminarlo Pero... Pero no... No lo acepta Ah, bueno, no lo acepta No lo soporta Entonces, bueno Simplemente te clasea fuego Cuando metes el pod y el mapa Así que espero también que lo disfrutéis Yo estaré en mi pueblo Ya lo dije ayer Me voy este fin de semana A ver a la familia Pero bueno, voy a dejar la tarea hecha Así que esta semana Mucho curro, gente Mucho, muchísimo curro Estamos a miércoles Pero bueno, ya no tengo Más o menos todo organizado Vale A ver... Uf, qué guapo el dragón ahí Menuda pedazo de discoteca Vale, buena bebida Por aquí tenemos pieza del escudo Me gusta Está por ahí la... Creo que es la Martre La que está por ahí para montar Vale, otro botón Vale, no sé cuánto es el final del mapa Ahí no tengo ni idea Lo estoy probando ahora mismo Es más, me lo estoy jugando Si no, pues bueno Me tendría algún gusto Si veo que no funciona Pues al final me tendría algún gusto De los que tengo por ahí ya grabados Pero bueno, ya que este ha salido De los primeritos O sea, acaba de salir Pues vamos a ver si somos de los primeritos En subir el gameplay Y que lo vea el creador Para mí me mola, tío Me mola este rollito que nos traen Visualmente los gustos cada vez son mejores Luego independientemente de que tengas easter egg o no Lo difícil es meter un easter egg Y también funcione Vale, abrimos la puerta 1250 La vamos a abrir ya Y sí, gente Haces tu mapa Y bueno, voy a meter un easter egg ¿Qué? ¿Un final? Pues venga, un final ¿Un survival? Un survival Con final Siempre con final Prefiero con final Pero bueno, si no lo tienen Pues tampoco pasa nada Si el custom merece la pena O está a medio hacer Pues también está muy guay ¿Vale? Ojo, eh Vale, otro botón Vale Hemos abierto Ojo, este señor No sé de dónde es A lo mejor es de Infinity Warfare No sé, del modo campaña No lo he jugado, no lo he jugado No tengo ni idea No tengo ni idea Me estoy tirando un triple A Y... Muy bueno Vale Van unas bolas chicas ahí Para meternos en el culete Y estar bien a gustito Cuando grabamos ¡Zombi, chavales! ¡Sí! Y bueno, a ver si llegamos aquí Tiento Me molaría mucho Esta semana La verdad es que estoy notando El tema de Jo, tío Va a haber tres días Que no voy a grabar Bueno, tres Que en realidad son casi cuatro Ojo Porque el jueves Casi no me da tiempo El viernes seguro que no Porque mire por la tarde Tengo dos horas de viaje De camino Pero bueno Viene muy buen tiempo Me han dicho Pero muy, muy buen tiempo Y veo ese engaño Aquí no nos vamos a comer al campo No sé Para manchar allí Para manchar allí Por las migas Tiene que ser una barbacoita Estaría guay Pero claro Ya tenemos temporada de incendios Entonces no lo sé No sé No sé qué pasará Al final acabarás en el bar borracho Tomando cerveza Comiendo bien Porque cuando vas al pueblo Come bien Vale Pero sobre todo Puedes ver a la familia Estar con ella Y cambiar un poquito de aire Que viene bien Ya un mesecito prácticamente De las vacaciones Del cole de las peques Pues Nos vamos al pueblo, gente Toma en toda la cabeza Madre mía Me lo hemos puesto de sangre A ver Aquí hemos abierto Vale Vale Con frimo que es la parte Y aquí abajo No hay ni una bebida Bueno Estaba la del puño Pero no veo Quig No veo Titán No veo nada más Creo que esto es todo el gusto Vale A ver Vale Máquina de bebidas Sí Esto es una estación de metro 50.000 Vale Pues tenemos objetivo Pieza de escudo 50.000 Al final del mapa, gente Deberíamos montar el escudo A ver si Vemos algo más por aquí Me molaría ver una mano Con una bebida Para que nos den Algo No sé El pequeño easter egg ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ah mira Me la he pasado Vale Mira Qué guapo el logo Qué guapo el logo Mira De las bebidas Guapísimo No sé cuántas hay Lo descubriremos Me da a mí que vamos a quemar pasta Corriendo Corriendo Pero bueno Creo que podemos hacer buenos puntos Eh No menos Creo que hay zona de campeón Y Vale Y el escudo Porque ya lo tenemos Ojito No llevamos quick No llevamos titán Así que no hay que jugársela mucho Que te tumban Y te vas al suelo Vale Pues Me falta montar Un arma ¿No? La mar 3 A ver dónde se monta Dónde está la mesa de crafteo Lo mismo ya me la he pasado A ver Me molaría mucho quick Vale Bueno Mirad el logo Qué guapo Vale 5.000 Y nos lleva el paga punch Ojo de él Vale Tío Me falta una mesa de crafteo Bro ¿Dónde coño está la mesa de crafteo? Anda Anda Que aquí está Mírala Vale Pues tenemos el history Completado ya Ya hace los puntos Vale Pero está guay Visualmente Mola Lo que digo Cambias un poquito Aunque es una locura Lo de los temas De los gustos de concurso De los videojuegos Y ahora pues bueno Nos faltaba Infinity Warfare Que a la gente Le mola mucho Tío Le mola mucho Están por ahí Los gustos Del parque acuático Que están muy guay Vale Bueno Pues que vayan viniendo Ojo Te subes a las ventanas ¿Eh bro? Vierda Que risa Tío Mira que alegría Así tenemos suerte Y nos dan flopper Y todo funciona Maravillosamente Toda chepa Vale Otra para mi Bueno a ver No son rondas altas Entonces bueno Pero vamos haciendo puntitos Ay me cago en la leche Esto de menos el tomahawk Bro Barca boom Otra builda Y tendremos spawn Abajo también Supongo Seremos escapaces Seremos Seremos escapaces Seremos capaces De escapar Gente Es que la verdad Es que es un juego De palabras Ahí un poquito Vale Ojito que vamos Sin titán Vale A ver si tenemos suerte ¿Dónde estás? Aquí Está guay esto Que tengas que tirar De wonder Te quedas sin paz Te tienes que hacer rondas Pero bueno Luego también Creo que está bien Equilibrado Tanto que no es muy difícil No sé si hay algún boss O algún mini boss Tipo bluetooth Mangle Alguna historia de esas Vale Flopper bro Míralo Que bonito Míralo que bonito Que bonito Ah amigo Ah vale Esta es la primera bebida Si la primera que sacamos De wonder La de acuchillar Y matar a todos Y todas Creo que se mata 10 Más o menos Y bueno gente Estoy muy bien Muy contento Muy muy contento Ya viene el buen tiempo Los pájaros cantan Se nos han tirado Que guapo Las nubes se levantan Todo es perfecto Vale Ojo El monito ahí Cagando chavales Ah por cierto Como siempre A ver si me acostumbro a decirlo Si me estáis viendo Comiendo que aproveche Desayunando que aproveche Encinando que aproveche Y si estáis en el baño Pues nada Es lo que hay Todos vamos al baño Ya lo he dicho Mil veces No es que furanito Furanito si También No gente También Si Y todos nos llevamos El maldito móvil Y nos levantamos Con las piernas dormidas Si También Vale Yo he dicho Que antes Pues bueno Te leías los botes De los champús Y los geles Y venga A ver que lleva Joder Tío Que lleva aquí Por lo menos el mío Que lo tengo a mano Pero ya vino el móvil Y joder Pasamos un ratito Yo chavales Os voy a decir una cosa Esto es verdad Aunque suene a risa Pero Si al final En tu trabajo Te tiras cagando Chavales Si Como lo dices Cagando durante 10 minutos al día Ahora yo te pagan 40 horas por cagar Tío Yo no digo nada A todo el mundo a cagar en el curso No voy Que un apretón Si hijo Otra vez Si Pues si gente Echando cuentas 40 horas por cagar Y te pagan por ello Tío Increíble A ver que yo no cago A ver Muy raro Es que Si hay que salir de casa Me hay que cagar Con todo hecho Por lo que pueda pasar Igual que tienes que ponerte Unos calzoncillos limpios Pues yo que se Pues si vas al médico Te tienes que emperotar Hay que estar bien arregladito Gente Que luego nunca sabes Lo que va a pasar Mejor te pillo un coche Tienes que ir al hospital Y dices Vale Así que No me seáis Ir de frente Por favor Y Si tío Es que te puede pasar O sea que Que luego no tenéis tiempo Y vaya Vale Tiramos más de poder Venga No llevo titán No llevo Queer revive Ojo eh Vale Mira que locura el mapa A ver Que rápido vamos Ahora que mejorar También algún arma Vale Tres armas No estaría mal Así vemos las armas Que tenemos A ver Vale Los que habéis jugado A Infinite Warfare Pues sabéis Todas las armas Que son estas Vale A ver También Buah Se pira Y estaba Creo que la otra Obicación abajo A ver Vale Tengo para otra tiradita De momento Seis bebidas Un auge Vale Pues poquito más Podría darle caña Ya a tal cual voy Pero no quiero ver Todas las bebidas Pero me mola mucho El lodo A ver Ha salido ya ¿Dónde? Aquí Una tiradita ¿Será el titán? ¿O no? No sé si llevo Doble tiro Hay un lodo Hay un tanto extraño Vale Bueno Me agarró la pasta Al final Me agarró la pasta Es que hay un ahí Que parece el doble tiro Mirad La quinta Pero La que está Al lado de las armas Pero no lo sé Diríamos que sí ¿No? Qué bueno Lo va a jugar Mucha gente El custom Sí Lo va a jugar Mucha, mucha gente Y bueno Un mapita simple Entre comillas A ver Con simple No quiere decir Que no tenga trabajo Con simple Quiero decir Que no tienes Que llenar almas No tienes que Ahí la cabeza Has visto Cuatro botones Que se ven perfectamente Que antes o después Vas a pasar por ellos Y los vas a ver Y bueno Te abren la puerta de abajo Y ya está No tienes que llenar Unas almas Ni Ni una voz De momento De momento Sara Sara se llamaba Tío La que estaba En la discoteca De fiesta Que tiene que escapar De las hordas Y hordas de zombies Como lo dice Que bien Como me gusta Estos son Muchísimos puntos Vale Ojito Sin jugárnosla Sin jugárnosla Toma 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 Poblete Vale Nadie por ahí Insisto Vamos sin titán Y se va todo A la mierda A ver si me puedo dejar Alguna Y luego también La VPR Que nos ha puesto ahí Bro Esto Es pura vida Me lo he sumeado Vale Venga Otra rondita Que más da Así hacemos más puntos Que bueno el monito Ahí con el cigarrito Si 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 La verdad es que La discoteca Esta mola Nos molaría El rollito Así en plan Con las pinturas No con los zombies Pero está guay Un par de visitas Tu música Y tu puertecita Para bajar al metro Un punto Así no tienes excusa Para ir No Que tengo que conducir Todos tenemos que conducir Gente Vale 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 Va 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 ¿Alguno al suelo Por favor? Vale Mira esta ni la veo Pero bueno Pero bueno Pero bueno la hemos montado Que vea el creador Que funciona Que no está buggeada Y que se ve bien La verdad es que creo que lo sabe No es como cuando Haces un custom Todo difícil Que dices Jo bro Que lo vayan jugando la gente Y así se ve algún fallo Que lo vayan diciendo Vale Insisto No es por menospreciar el custom El custom es increíble Se ve increíble Las pintadas Yo digo que están haciendo maravillas Visualmente están haciendo maravillas Perfecto A ver ¿Habrá suerte ya? Vamos tío Metréis que dar ya Vale Vulture La vida del puño Ya sabéis si nos mata Si nos tumba Pero bueno En este caso Si me puedo tener eso Sería una putada Esa bebida solo funciona Con Queer Revive Vale Madre mía Toda la pasta Que me dejo Queer Revive Bien En este caso Quedaría en la dama Y luego llevamos el rip Pues es una mierda Vale Vale Ya la hemos fundido Hay que subir Escrita 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 Ni me toques Que guarro Vale Elemental Pop A ver Habiendo vidas y flopper Pues Elemental Pop Cobras el tiro Si tienes que hacer puntos Lo haces con la vida Y el flopper Y Elemental Pop Pues te salga el culete ¿Qué pasa? Que sale el flopper Pues nada Lo malo es cuando tienes que hacer Un easter egg Y llevas Elemental Pop Y dejas el punido Tienes que ir haciendo pasos Si no puedes Porque salta el túnel Y lo mata Vale Pero me gusta mucho el pisto Yo digo que solamente es un espectáculo Neón Pues sí Está bien puesto Neón Vale Pesadilla de neón ¿No? Último Estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba Sí, sí, sí Tío, ya no sé cuánto Lo que te falta Ya me tiene que dar Lo gordo Dame el gordo Vale Me mola Me mola Piz cola Y el lobo Guapés Muy burrao No hay que seguir matando Vale Estamina Y el titán ¿No? Tiene sentido Vale Y el titán ¿Para cuándo? Le he quemado Pero Iba a decir vivo Pero está muerto Vamos Venid aquí rápidamente Hay que pasar un par de ronditas todavía Para que se abran más rápido Creo que llevo doble tiro Que es la bebida La quinta A ver Por el color Y más o menos La silueta Pues Podría serlo Serlo Lo es Ahí, ahí Recogiendo balitas Y cosas Andaba buscando Money Vale Munición Magnífico Vamos Dámelo todo Baby Dámelo todo Tiene que salir el titán ya Bro Vaya Lo vamos a ver Por abajo A ver ¿Puedo saltar? Puedo saltar Y tengo dos vidas Así que pues empezamos ronda Luego Vale Perfecto No disparo No, no, no No, chuchillo Tampoco Porque la lío Si a cuchillo Se van todos a la mierda Vale El titán Muéstrame el titán Vale Muéstrame el titán Bro Cherry Me quedo sin pasta Otra vez Bueno Me ha dado viuda Al principio La verdad es que Ah bueno No me ha dado vida Me ha dado vida Con el historial de las bebidas Vale No hay más bebidas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Y la última Como veis El titán Eh pues ¿Qué hacemos? Me gustaría mejorar un arma también Vale Lo que vamos a hacer Son muchos puntos Y creo que nos vamos a poner A campear ahí Al lado del escudo Porque por ahí no he visto salir ningún zombie Solamente por las ventanas Y por abajo Perfecto Ronda 12 Vamos allá Me falta un taser bro Aquí Para que me haga correr Para arriba y para abajo Pero claro Volvemos a lo de siempre Un creador Cuando hace un custom ¿Qué es lo que busca? Que sea fácil Que sea difícil Que sea jugable Que la gente se enfade Porque le matan Que no Tenéis custom De todas las clases En Steam Tienes torres Octógonas Mapas que tienes que matar O matar Porque tienes que matar O matar Vale Mirad los puntos Como suben Vale Cada viuda son casi mil puntos Que sepa Bueno Es lo que hay Vale Abrimos la puerta Ah bro Mira Tienes que dejar el arma Y luego bajar Ya veréis Dejas el arma En el pack a pan Se mejora Te tira Y tienes que volver a subir Vale Esta herida vamos a usar Bueno Disparito Para ver si funciona Bro Funciona perfectamente Si bro Si Yo creo que en 10 minutitos Lo tenemos hecho Los 50.000 puntos Y el arma mejora Ya digo Ya digo que la viuda Y el flop Es un dibujo Muy bueno Muy bueno El gusto Jugarlo gente Que os vais a divertir Vale Ahí estamos Ahí estamos Así viene un grupillo De 4 o 5 Para usar las viudas Ahí hay Haciendo pelotera Haciendo la pelotera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Insensato Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Debo plantar En 10.000 puntitos Esta ronda Bueno Quizás más Vale A ver si vienen Muchos Buah, están abajo todavía Es que si no se me pira Por 2 Buah, bro Cura Vale Buah, no han entrado No han entrado Por 2 Ay Cogeré la vida Una y tres Bueno, ya está Mirad Mejora Te tira Y volvemos a subir Y la tenemos Bueno Partida asegurada Gente 4.000 puntos De aquí para adelante Creo que 3 rondas Estaría muy bien Que vinieran ya Con más frío Que no tardarán Vale Viudas Viudas Papi Estos son puntos Ya tenemos Tío 10.000 otra vez Vale Perfecto Venga 10.000 puntitos Faltan 40 Y bueno Básicamente Pues eso Hacer esto Para pasarlo Ahora no tengo miedo Muérete No tengo miedo Ahora Me jodiría Que me quitaron la duda Porque yo Empezar con 3 La cierro Porque así salen de golpe 4 o 5 zombies Que guapa Venga A ver si hacemos La miniatura Ahí con el dragoncito Vale No sé dónde Va Luego hago otra Vale Oigo perros Si Son perretes Gente Vale Ha metido perretes Ay Que guarreo Me quema liado Vale Vamos sin viudas ¿Dónde están Los malditos perros? No Me siguen saliendo No Vale Vale Venga 21.000 5 minutitos 5 minutitos más gente Y lo tenemos 5 minutitos A ver Esto básicamente Pues bueno Podría volver Bueno chavales Ya tenemos 50.000 Vamos a apagarlo Mola que lo veáis Y si no Pues lo robináis De gusto Chulo Vale Los malditos Los malditos más gente Los malditos más gente Me hacen Me sorprende No creo que es malo De mí Vale Ahí estamos Ahí estamos Y bueno, mi mujer y yo somos de Extremadura Una o dos horas de aquí Y bueno, pues con los dos en la familia del pueblo Que eso es muy cómodo, gente Cuando tienes que comer, cuando tienes Navidad Además vecinos de toda la vida Qué horror es que si ahora hacen Bueno, a ver En Navidad, comes, cenas, vas a cambiar de casa y tal Pero bueno, está bien Es como ir de vacaciones Vale Mirad, el perrete como ha explotado Venga, 30.000 Entra, libro Pero sobre todo tengo ganas de ir Porque quiero ver, a ver Quiero ver a mi familia, mis amigos, tal Pero quiero ver el pantano de mi pueblo, gente Que ha subido un montón Como ha llovido tanto Esta primavera, pues Ya os lo contaré cuando venga En el vídeo del lunes Oh, estaba el pantano, tal Madre mía Pero para que no sé Andando al pantano Pues, a ver En su pueblo Nosotros hemos ido a pescar siempre de pequeña Ibas andando con la bicicleta Pues bueno, andando tardabas casi una hora en llegar al agua Saliendo de mi casa Lo que es del pueblo Pues ahora está a 15 minutos Para que os hagáis una idea Vale Buah, bro Me planto en 40, eh Me planto en 40, bro Ahí lo tiene Mira, mira, mira A ver, en realidad he mejorado Pues por ver el camuflaje Pero no haría falta Vale 43 Vamos, contando ya Con los dedos Vamos, vamos, vamos 46 Lo haremos Por dos, bro Va a faltar muy poquito, eh Ay, bro Se acaba la ronda ¿Qué hacemos? Nos vamos para abajo Y vemos ahí el spawn Allí porque tiene que ser bestial Aquí está controlado O sea que Es campear 5 minutos Vale, ¿dónde estaba el final? En el otro lado Vale, perfecto Perfectísimo Todos los players requeridos Por supuesto Vamos a estar uno arriba abajo Y otro arriba Vale, la habéis visto Y estaré de bebidas Tenéis que coger las manitas Con la bebida Y vale Nada complicado Hay los cuatro botoncitos Y pasarnos Lo bueno Lo vamos a pasar Hay un casi lo cual, gente Así que si os ha molado Danle a me gusta Suscribiros Ya sabéis Todos los días De nuevo vídeo Nos vemos chicos Chao Feliz noche Chao 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 Chao